hey que pasa amigos de youtube el día de hoy como pueden ver este es un unboxing especial bueno es una figura especial para mí y pues al fin conseguí esta figura como ya lo vieron en la miniatura pues es scarlet witch o la bruja escarlata que al fin está en el canal amigos al fin la conseguí y pues muchas gracias a daisy nieto es ahijada de mi abuelita y pues me la mandó desde eeuu de houston y pues muchísimas gracias por mandarme esta figura en verdad me hizo muy feliz y pues al fin la tengo y pues esta figura me llegó en esta como en esta bolsa de eeuu y pues aquí está bastante genial me gusta mucho esta figura y vamos a verla tiene el rostro de elizabeth olsen que está guapísima perdón mi amor mi novia y a ver si nos enoja mi novia pero pues aquí está y vamos a ver la caja aquí está otra imagen de la bruja escarlata ahora que está de moda wandavision y pues esa serie está increíble se las recomiendo ya la vi no voy a decir spoilers porque varia gente se va a enojar y va a aventarme en cualquier cosa y pues aquí esta es una figura titan power fx que le podemos conectar este aparato para que pueda hablar y hacer sonidos de batalla y pues esta figura es de avengers infinity war titan hero series de hasbro y pues a continuación ahora vamos a abrirlo y pues vamos a abrir a la bruja escarlata amigos estoy emocionado estoy feliz porque al fin tengo la figura en mis manos y en el canal obviamente por eso les digo que este es una figura especial para mí porque tanto tiempo la he buscado y al fin está en mis manos muchísimas gracias por mandármela aquí y vamos a abrirla dejamos las tijeras hay y se me olvidó vamos a leer la pequeña descripción wanda maximov utiliza sus habilidades mágicas para combatir entes malvados como scarlet witch y pues aquí está wanda maximov está bastante genial y los personajes que también podemos conseguir pero yo ya los tengo ahora vamos a sacarla y no ay dios estoy muy emocionado ahhh quiero gritar perdón y pues está increíble nuestra scarlet wish aquí está al fin al fin la tengo en mis manos wooo y vamos a abrirla ya ay mi corazón está alegre la verdad tanto tiempo buscándola y al fin la tengo ahora si oh por dios miren nada más que figura tan hermosa wooo tenemos a scarlet witch en el canal amigos y miren el detalle de su vestido de su de su saco está bastante genial y miren el rostro más o menos se parece a elisabeth olsen la actriz y pues está increíble este scarlet witch y miren el detalle de sus botas que se ve genial y sus manos para lanzar cualquier hechizo así para derrotar a thanos está genial está muy genial amigos ya la tengo en mis manos no lo puedo creer y ahora vamos a probar el titan power fx si es que lo encuentro y pues si ya lo encontré aquí está al fin vamos a ver qué sonidos tiene esta figura yo soy la bruja escarlata oh no puedo controlar su miedo solo el mío ok esa es una frase de civil war mi maleficio te destruirá yo soy la bruja escarlata ok y pues así está nuestra figura de scarlet witch y bueno amigos por mi parte esto fue todo si te gustó el vídeo por favor dale like y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima ahora sí mi visión ya no estará solo